Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que, si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea. Pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene, además, que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean a sí mismos respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero y, cuando se vean que son intachables, que ejercen el ministerio. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas. Porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Y un gentío considerable de la ciudad, la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Estamos leyendo como primera lectura estos días la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y es las llamadas cartas pastorales que concretan mucho la acción de todos los miembros de la comunidad cristiana naciente. Y si ayer hablaba de que había que rezar por los gobernantes, por los que nos dirigen, hoy, mirando hacia adentro de la comunidad, nos dice cómo deben ser y cómo deben tratar a la gente los dirigentes de esas comunidades. Nos habla, en primer lugar, los obispos, que no distingue entre obispo y presbítero, sí luego después entre los diáconos. Pero el obispo, o también el presbítero, ¿cómo tiene que ser? Pues dice, el que sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino, ni amigo de reyertas, sino comprensivo. Bueno, esto es lo que nos está pidiendo Pablo, y se lo dice a Timoteo, de cómo se debe dirigir una comunidad cristiana. Quizá al leer esto a nosotros, como miembros de una cultura diferente, pues nos puede llamar la atención cuando dice marido de una sola mujer, y es que en la iglesia primitiva no existía el celibato. Eso es del siglo V o del siglo VI. Por lo tanto, el presbítero, el obispo, el diácono, todos eran miembros de una familia normal y corriente, con su mujer, con sus hijos, pero lo que sí tiene que ser, para poder dirigir una comunidad cristiana, una persona irreprochable en su forma de ser y de actuar. Y entonces nos da esta serie de adjetivos, de calificativos, para que la gente vea que el que dirige la comunidad no puede ser una persona cualquiera, sino una persona entregada, consciente y muy fiel a la fe que profesa. Dice, si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Nos dice también que no sea una persona que acaba de llegar, que no sea un recién convertido a la fe, porque si se le sube a la cabeza es condenado por el propio diablo. Porque, claro, se acaba de llegar y ya se le nombra jefe, se le nombra dirigente de una comunidad, se puede enorgullecer y caer en el pecado ese del orgullo. Que tenga buena fama también entre los de fuera, no solo dentro de la comunidad cristiana, sino también de cara al exterior, que sea una persona respetada, que sea una persona reconocida, que sea alguien que verdaderamente llama la atención por su bienhacer, por su buenhacer y por la forma en que dirige a la comunidad. Y luego lo mismo viene a decir de los diáconos, que tengan buena fama, que sean respetables, que no utilicen un doble lenguaje, que sean primero probados. Hoy día diríamos que tengan una buena formación, que sean probados. Efectivamente, el Concilio Vaticano II reinstauró el llamado diaconado permanente, que hoy para nosotros ya también es una cosa bastante normalizada. El diaconado permanente es aquel que está casado, que tiene sus hijos, que tiene su trabajo, pero que se ha estado preparando durante un tiempo para ser un servidor del altar, digamos. El diácono significa servicio, un servidor de la comunidad, un servidor del altar. Y hoy, gracias al Concilio Vaticano II, vemos que existen esos diáconos permanentes. Aquí, con bastante regularidad, suele venir, como sabéis, el Padre Aumente, que es el que lleva circos y el que lleva payasos, el que lleva todos los itinerantes de la Conferencia Episcopal y casi siempre viene con un diácono. Otro que le acompaña, os habréis dado cuenta, que es el que lee el Evangelio. Ese es un diácono permanente, que es una persona casada, es una persona que tiene sus hijos, pero que también ha estado un tiempo formándose para poder ser diácono. Y por eso dice aquí, primero, que sean probados, es decir, que se vea que son personas dignas para ejercer el diácono. Cuando se vea que son intachables, que ejercen el ministerio. Bueno, esto, en estas cartas pastorales de Pablo, como veis, son muy concretas y nos vienen a dar los consejos habituales para la comunidad cristiana y para la imagen que la comunidad cristiana debe dar al exterior. Y en el Evangelio, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un Jesús que va acompañado de sus discípulos y de mucho gentío. Es decir, que su fama ya era grande en la comarca de Judea. Y entonces la gente le sigue. Y al entrar en este pueblo, una ciudad llamada Naín, dice San Lucas, se encuentra con un entierro, un entierro al que también acompañaba mucha gente a la viuda porque, pues, digamos que sentían el que una pobre viuda hubiera perdido a su hijo. Y Jesús también se compadece. Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y ahora es cuando viene el gran milagro, el encuentro con Jesús, que es la resurrección de este muchacho. A ti te lo digo, levántate. Y es que el encuentro con Jesús genera vida. Y no solamente en la vida habitual de todos y cada uno de nosotros, que también, pero que además nos proyecta hacia la vida eterna. Nos proyecta hacia la resurrección. Por eso, la lectura de hoy del Evangelio nos viene a decir es que el encuentro con Jesús va más allá de la muerte. El encuentro con Jesús nos dispara, por decirlo de alguna manera, a la resurrección, al gozo, a la vida eterna. Y esto es lo que le pasa a este niño o a este muchacho. Se incorpora, empieza a hablar y se lo entrega a su madre. Fijaos la dicha, la alegría de la madre cuando recibe a su hijo resucitado. Y es eso, es que el encuentro con Jesús es resurrección. Todos daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Es decir, la multitud que le acompañaba y la multitud que iba con la viuda al entierro del niño, todos se dan cuenta y dicen, esto es obra de Dios. Esto no puede ser obra de un hombre cualquiera. Esto es obra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y la segunda frase que dicen, Dios ha visitado a su pueblo. Dios está con nosotros aquí, en la persona de Jesucristo, visitando a su pueblo y ofreciéndole la vida eterna. La vida, la resurrección, el gozo eterno. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Ese es Jesucristo. Ese es la persona a quien nosotros creemos y seguimos. Ese Jesucristo que nos da la vida. Ese Jesucristo que nos ofrece la salvación. Ese Jesucristo que nos dice, la muerte está ahí, pero yo os prometo que más allá de la muerte, estáis llamados a la resurrección y a la vida eterna. Por lo tanto, la palabra de Dios de hoy, por una parte, nos da consejos prácticos, como dice Pablo a Timoteo, consejos prácticos dentro de la comunidad cristiana, la imagen que tenemos que dar hacia el exterior. Y por otra parte, todo eso lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque creemos en Jesús, que es el que nos da la vida. Pues que al celebrar la Eucaristía, el Señor nos dé aliciente, nos dé fuerza, nos dé valentía para ser testigos de Él en el mundo en que vivimos. Para ser de verdad signos de paz, signos de construcción de la paz, signos de amor entre los hombres. Vamos a pedírselo así al Señor en la Eucaristía.